¡Súper Chale! ¡Súper Chale! En el escenario El único, técnico y original Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola El baby Hola, hola, hola Arriba ¿Dónde está la familia de este? ¿Dónde están los hermanos de este? Gracias a Pilar y a Zeta Estamos con ustedes amigos de Recuay Huerta Vamos a bailar a ver Vamos a disfrutar esta noche Tengo los exitazos de los supercambres Ahí Eso Caminando por la estrada Hoy si te parece una canción Yo quiero que todas las mujeres canten Aún solo vamos a caer Vamos cantando ¡Cuándo es! Arriba Arriba Vamos a bailar Vamos a abrazar Vamos a cantar Toma el doce Toma el doce Eso sí Arriba Seguro a la caza de cerveza Toma Ahí está La cervecita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Seis! ¡Otra visión por la zona! Caminando por la sangre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a bailar Vamos a bailar Los vamos a bailar Y nos puede encerar ¡Dónde está r吗?! ¡Seis! Ohul Dentro Esa Alguien De tu hermanos Eso bien Esta temassa Y para poder Estad No Ay Le De tu Recuerde Patricia Justa De tu kick Para poder ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que reina con todas las chicas de Riva y Huaca. No deja ni una para los cháveres. ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Oye, y será! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Hoy también la familia Cruz. Hoy también la familia Cruz. Una vuestecita, una vuestecita, una vuestecita. Una vuestecita, una vuestecita, una vuestecita. Otra vuestecita, otra vuestecita. Oye, mamacito. Sacura, 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 sacura. ¡Que baile, que baile! ¡Vamos ahí! Y será, y será, y será, y será. Y será y ever bailando gozando, bailando gozando, bailando gozando. Sigue, 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 sigue. La familia de este, 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 este. Tres, 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 eso. Y todo el mundo levanta para los brazos, arriba. Dos, 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 dos. Arriba, arriba. Un, dos, arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Eso! Ya se casaron las mujeres. Ya no pueden las mujeres. ¿Qué pasa pasando con las mujeres? Ya no ganan. ¿Dónde está Gisela? ¡Vaya! ¿Dónde está? ¡Miguel! ¿Dónde está esa familia? ¿Dónde está? ¡Miguel! ¡Una de dos! Arriba, los bracitos, arriba, los bracitos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Balmamos! ¡Gosamos! ¡Balmamos! ¡Gosamos! 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 ¡Super Sabres! ¡Nuncaz! ¡Muy bien! ¡Adedor! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Otra vez a ver los libales! ¡Así salé! ¡A la de ti! ¡Inamoré! ¡Ilusioné! ¡Cantamos todos fuerte! ¡Fuerte! ¡Ilusioné! ¡Enamoré! ¡Y ahora cómo suena el recono! ¡Canta! ¡Eso! ¡Eso es amor! ¡Canto me besa! ¡Pero sin mi perdón! Una vez con otra ¡Qué grata, falsa, mala! ¡Ey, eres tú! ¿Cómo has volvido? ¿Qué es lo que me ha pasado? Yo quiero que entregué ¿Qué es lo que me ha pasado? 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 ¿Y ya consiguieron enamorado? ¿Pero no? ¿Dónde están las mujeres que ya tienen enamorado? ¡Jomilia Cruz! ¡Oye, que por ser una vez es lo que me voy a guardar! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¡Vueltacita! Dices que sales querida Dices que sales amar Mentiras no saben nada Solo sales mentirosa ¡Ahí! ¡Ey, ey, 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 ey! Una vueltacita y otra vueltacita Una vueltacita y otra vueltacita ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a la pinta ¡Arriba los balones! Vamos a la pinta ¡Arriba los balones! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente ¡Renco, Ayhuaca! ¡Arriba! 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 ¡La gente marcará! ¿Dónde está la gente ¡Marcará! 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 ¡Eso! ¡Vamos Lucas, baila, Luka, baila! ¡Vamos Lucas, baila, Luka, baila, Luka, baila, Luka, baila, Luka, baila! ¡Vamos Lucas, baila, Luka, baila, Luka, baila, Luka, baila, Luka, baila! La noche va a quedar cortito, vamos a continuar con más canciones. Aquí está otro de... Mientras que el cielo se ilumina de mil colores, ¡sacristo y mares! ¡Se paga buen suelo, compadre! ¡Al toque! Una chica le está raptando a nuestro timbalero. ¡Ya, listo! ¡Aquí están, aquí están, Super Chávez! Ahí está Lago y Lucas. ¡Al iluminación de las bombardas! ¡Alto, blachá! ¡Alto, blachá! Levanta con el abrazo, salga la mujer de Maza Náez Arriba el ritmo de Huaca Ahí le gusta, ahí le gusta, otra vez Aquí nos habla sin marchar, se digan ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, buenísimo hombre! Un buen niño, la familia de Maza Náez La segunda vez, los dos La familia de Maza La familia de Maza ¿Dónde está la familia de Maza? ¡Arriba! ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos haciendo esta gran fiesta La familia de Maza Náez La familia de Maza Náez ¡Rico! ¡Ajo un cinto sin acción! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Fuente! ¡No! ¡Se hay un ireste! ¡Epa! ¡No! ¡Se me pide esta cerveza Yo me pido ¡Puerto vamos a ver! ¡Se me pide esta cerveza ¡Una canta para mí! ¡Dónde están las chicas alberas ¡Que me hacen suerte! ¡Se me pide esta cerveza ¡I me pido! ¡Puerto vamos a ver! ¡Se me pide esta cerveza ¡Una canta para mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Yo quiero que cante fuerte todos los varones y mujeres fuertes! ¡Vamos! ¡Que no amas y yo! ¡Que no quiero que no me pasas y yo! ¡Chicas, cantamos, cantamos fuerte! ¡Ahora! ¡Si te pides mi cerveza, te la caja de mí! ¡Ya no tengo nada de dinero! ¡Tengan que me cuente, me cuente! ¡A mí me conocen y recoigando! ¡Me pueden pegar, eh! ¡Al dinero manejo! ¡Mírame! ¡Cochas cervezas, dinero, miedo! ¡Que te pago aquí, te negocio! ¡Que me cuente! ¡Que separe conmami! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ances al 신 y el Stop! ¡No es este mundo! ¡Pues ha tenido que poder tatarado! ¡Cochas cervezas, ma'amán, pata! ei-e階 ¡Que no va a la felicidad! ¡Ahora, pointu yav francesa! A such a few 323 Bartlett Simon de la muerte In-e-rock ¡Vamos a la cantina! ¡Vamos a la cantina! ¡Buena el negro! ¡Yo voy a tomar con mi cosita, darme, Lucas! ¡Salud! ¡Vamos a la cantina! ¡Viva Sánchez! ¡Y con cariño para todas las chicas hermosas! ¡Solteritas! ¡Solteritas! ¡Ajá! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba el brazo! La comida es una ciudad Una vantecita, otra vantecita Una vantecita, otra vantecita Son las chicas que han venido a ver Para ganar, ganar, ganar Písate, písate, písate Qué bonito baila, por Dios La gente rey, por supuesto Mi amigo dice que no tengo plata Para las cervezas Sale de donde sea Mi amigo dice que no tengo plata Para las cervezas Sale de donde sea Y se empezó El castillo Ahora Gracias a la gente Mirotérmica, acelerada Igualazo, abrazo Los besos arriba Los besos arriba Los besos arriba La boca se arriba Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Uy Y ahora son salidas Y ahora son salidas Y ahora son salidas Una vantecita Una vantecita Oye, mamacita Apunta a la placa, apunta Apunta a la placa, apunta Esa tienda ya tiene dueño, no lo pides Esto te perderás, esto te perderás La misma cuando me vaya, esto te perderás Esto te perderás, esto te perderás La misma cuando me vaya, esto te perderás ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres a la vida! ¡El Roti Párez, el Roti Párez, el Roti Párez! ¡Oye, vuelve! ¡Paso! ¡La batería electrónica! ¡Vamos, rándo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, acatou-se a la tema del castillo! ¡Aquí bien! ¡Yo, mi vida, soy allá! ¡Ey, ey, ey! Ahí Dos mandos Dos mandos Dos mandos ¿Dónde están las papillas de este? Viva papilla de este De este, de este, de este Que viva, que viva Hoy mañana hicimos aquí Están tus amigos González Para que bailes, chiquita brilla En la delantera, en la delantera, en la delantera, en la delantera Para ti, Perú Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar Celebrándonos bien, esta forma autista Arriba los bracitos, arriba los bracitos ¿Dónde están los dos? ¡Dónde están los dos! ¡Salud! ¡Llevantamos las copitas aquí y cantamos nueve! Con una cerveza, en una cerveza Solo en una cerveza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agraborar las botellas, dos! ¡Pazo! ¡Quiero seguir con mi mano, amigos! Para poder olvidar mi pan ¡Qué dicen las chantillas en la holanda! ¡Salud! El de quien me amó sin ser Y el mamá me cayó Es el fiel El ameo El ganado me lastimó Hoy la madrilla me cayó Oye, él me Es un adioso Listo ¿Qué haces por aquí? Mucha paixita Así es la vida ¿Dónde te diré con el de que estás cubierto? Comenzamos en este hermoso cuello De la cual honda De esta fecha hermosa Arriba los besitos Arriba los besitos Eso, eso Dos, dos Dos, tres Para ti Salud Arriba los besitos El de quien me haces El de quien me haces El de quien me haces ¡Garwin Lucas! Quiero seguir con mi mano Llegan a pagar Y vota por otra De mi reacción Y al ganas Voy a saltarte De mi corazón Un lado De otra mujer Esta es mi afirma Llegan a pagar Y vota por otra ¿Dónde están los fronteros? Arriba amigos La gente le marcará Arriba la gente no se le marcará ¡Salud! ¡Eso! ¡Qué hora! ¡No me salgas arriba! ¡No me salgas arriba! ¡No me salgas arriba! Una bordecita ¡No me salgas allá! ¡No me salgas allá! Esa es la fiesta Esa es la fiesta ¡Eso es la fiesta! ¡Arriba y banda! Para acumular siglos Para acumular siglos Solteras, arriba Solteras con costumbre 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 ¡Rico! ¡Qué hermoso castillo! ¡Vale! Gracias a la patria, Deister, cara, y lo técnica, Soledad. ¡Ahí! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Una putasita y otra putasita! ¡Una putasita y otra putasita! ¡Ay! ¡Ese no pasita y no lo mueve! ¡Ese no pasita y no lo mueve! ¡Ese no pasita y no lo mueve! ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Cintura,跑 y cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura,跑! ¡Cintura! ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Ey! 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 ¡Arriba a los bracitos! ¡Arriba a los bracitos! ¡El año 2013! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Buenas! ¡Para el popular circo! ¡Y la familia! ¡Las 12 familias, la gente de Riva y los 3! ¡Buen abrazo! ¡Muchas gracias a la gente de la familia Lirio! ¡Por ese pozo de castillo! ¡Migracias! ¡Gracias a la gente de Riva y Zvi... ¡ нак nombre lebran! ¡X isla in el esque! ¡Los versos arriba, los versos arriba, los versos arriba! ¡Exilio no esque! ¡Ey, pasas el siglo! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Así! ¡Y dónde están las mujeres? ¡Sontrellas! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A mover la mesa de los mejores! ¿Qué cosas pensarás? ¿Qué cosas pensarás? ¿Qué digas? ¿Qué me servirás de mi televisión? ¡La chica Sáenz! ¡La familia Dextre! ¡Ya conmigo! ¡No! 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 ¡Oye, estamos con la terrible felicidad! ¡Oye, Eduardo y Lucas! ¡Salud! ¡Arriba, Respa y Huaca! ¡La familia de extracara! ¡Siempre que le hagan el recuerdo y en la memoria! ¡Oye, Eduardo y Lucas! ¡Somos super chéveres en la calle! ¡En vivo, yo entiendo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, Carlos! ¡Oye! ¡Ya vas a hablar! ¡Oye! 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 ¡Qué bonito, gracias a toda la gente hermosa que está con nosotros aquí, a los capitanes de Don Corazón, a la familia Dexter Jara! Incansablemente, no guardaríamos de agradecerle a Eber Olivares por permitir que los super chéveres de Yerucaya estén nuevamente en este hermoso lugar, haciendo bailar a toda esta multitud de gente que está con nosotros aquí. Y gracias por ese cariño inmenso que lo tienen a Eber Olivares, a Manuel Castillo, a Emilio Olivares y todos los super chéveres de Yerucaya. Hoy estamos con su amigo Miguel Ángel, agradecido a todos los que le han servido de Guaraz, su amigo Miguel Ángel, le gracias. Y además a los capitanes, a los hermanos Dexter Jara, para Gisela, para Milán, para... Dónde está mi gran amigo Miguel, mi amigo Zeperino, todos los hermanos Dexter Jara, cumpliendo con este gran compromiso y homenaje pues a nuestro patrón, San Juan Bautista, en este hermoso pueblo de República de Guaraz. Y además a nuestro gran amigo también, señor Padres, al señor Emilio Destre y a la señora Ana Jara, gracias por la atención, el cariño, a todos los super chéveres de Yerucaya. Amarillo, patito. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Salud, chicas! ¿Dónde están los cervecitos? ¿Dónde están los cerveceros? Para las chicas universitarias que están chupando, pero bien rico. ¡Ajá! ¡Salud! ¡Ahí están los cerveceros! ¡Vamos a tomar de amiguitos! ¡Emoción! ¡La decepción! ¡Pero vamos a tomar! ¡Ah! ¡Uh! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! 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 ¡Gosa! ¡Oye, homi! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora! ¡Andamos a los cerveceros! ¡Decepcionado! ¡Porque están tomando! ¡Es un decepcionado! ¡Porque mi vida también engañando! ¡De chance la familia! ¡Este! ¿Dónde están las chicas decepcionadas? Ya somos vos. Con dinero, sin dinero, doy a mi cerveza. Hoy sube un buen paso y débil, no, ni quien te da la canción. ¡Ahora! La chica de mi cerveza. ¿Dónde tú mismo? Todo mi amor. ¿Y cómo te hizo? Se besan, se besan. Como una realidad. Se besan, se besan. ¡Háganse, mi amor, el dolor! ¡Qué color! ¡Qué color! Cuando vengo sin dinero, no voy a decir que si mi prima se vive en mí, ¿y qué te da la razón? Siempre hay un motivo para tomar una cerveza, y con la vida me diría, y yo tomaré mi recepción. Siempre hay un motivo para tomar una cerveza, y con la vida me diría, y yo tomaré mi recepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantamos! ¡Ya te pusieron los gachos! ¡Qué vas a decir! ¡Deja la partida! ¡Que se vayan! ¡Arriba los vecinos! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba la gente de Lima! ¡Arriba! ¡Ahí al fondo! ¡Ahí al fondo! ¡Levanta con los brazos! ¡Ahí al fondo! ¡Arriba los brazos! ¡Puede los brazos! ¡Puede las cervecitas! ¡Salud! 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 ¡Oh! ¡Oye! ¡Arriba y lujas! ¡No! ¡Salud! ¡Hue mes honre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡ dulu! ¡Ya se ríen, se ríen! ¡Arriba las solteras! ¡Solteras, se ríen! ¡Solteras, se ríen! ¡Solteras, se ríen! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y ahora! ¿Dónde está la familia Néstor? ¡La familia Néstor! ¡La familia Tara! ¡La familia Sánchez! ¡Arriba la familia Ticel! ¡Vamos a bailar, vamos a rezar! ¡Vamos a tomar! ¡Una noche no olvidable! ¡Una noche de recuerdo para todos los corazones enamorados! ¡Decepcionados! ¡Britando con los super chavres! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡A mis amores, a mis amores! ¡Guaracinas, chicasitas! ¡Voy a luchar por el amor! ¡Y te tengo, muchachita! ¡Para todos mis amores! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a bailar! ¡No me quedas con memoria! ¡No me importa! ¡Yo te amaré! ¡Y como canta Isela, Pilar! ¡Vamos ahí! ¡No me quedas con memoria! ¡No me quedas con memoria! ¡Vámonos lejos, bien lejos, corazón! ¡Ahora! ¡Súper cedros, chica! ¡Voy a luchar por tu amor! ¡Ahora que tus padres no me quieren! ¡Voy a luchar por ti! ¡Voy a luchar por el amor de una chica de la familia delce! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Salud, salud! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el recuaymonte! ¡Que viva el estrés! ¡Voy a luchar por el amor de una chica de la familia delce! ¡Voy a ser chaparante de tu novio! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ahora que tus padres no me quieran! ¡Voy a olvidar! ¡No me importa, yo te armaré! ¡Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras! ¡Arriba! ¡Sólo tú, mi amor! ¡Seremos el perno perdido! ¡Eso! ¡Si me amas de verdad! ¡Ven a mi casa, vámonos ya! ¡Por siempre, chéveres! ¡Ahora! ¡Vámonos ya! 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 Bailaremos, bailaremos, hoy con paz y mi canción Los corazones que se aman, nunca dejame amarse Chévere Bailaremos, bailaremos, hoy con paz y mi canción Los corazones que se aman, nunca dejame amarse Chola, oye Chola la vaca Eres el partido, el desgraciado Eso es, eso es El afortunado Allá, 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 allá Eso es Oye Los corazones arriba, los corazones arriba, los corazones arriba Eso Salud, 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 salud No hay arroyo Ándole Eso Ese negrito, ese negrito Salud, pupita, salud Una bandecita, una bandecita, una bandecita Otra bandecita Eso Son. Oye, chiquita A, 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 a A, 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 a A, 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 a La realidad cruz ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Rico! Repaiguanca, levántame los brazos. La gente de trabajadora, levántame los brazos. La gente del Perú, levántame los brazos. ¡Arriba! Y saludo para los brazos del señor. El video de este. Para el señor. ¡Mira la carta! ¡Mira! ¡Mira la carta! Sí, sí, sí. ¡Mira la carta! ¡Mira la carta! ¡Mira la carta! Tienes sorpresas de amor. ¡Mira la carta! ¡Mira la carta! ¡Mira la carta! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Quierirá tu corazoncito! ¡Andamos! ¡Ahora estás conmigo! ¡Arriba los cervezaos! ¡Arriba! 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 ¡Oye tú! ¡Una suerteza, mi amor, sube contigo! ¡Sujita! ¡Quiero alguien para los novios no sigo! ¡Ripa y guapa! ¡Ripa y guapa! ¡Puedo ir a tu corazoncito! ¡Oye, dale, sigas enamorada! ¡Ale, dale, corazón! ¡Ahora, no estoy conmigo! ¡Ahora, que está en un momento! ¡Salud, Perú! ¡Rapaléngase! ¡Allá, la nueva capitana! ¿Dónde está Verónica Vézle? ¡Verónica Vézle! ¡Oye, Verónica! ¡Nueva capitana! ¡Ven a Verónica! ¡Oye! ¡Y la única vez en el próximo año, la capitana! ¡Ale, mira! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Oye, oye! ¡Rofán, Ester, por favor! ¡Alto, salve, ese nariz! ¡Soy gente! ¡Vaya, palo! ¡Exacto! ¡Vaya, palo! ¡Y la única vez en el próximo año, laría en el próximo año! ¡Vamos cantando, vamos cantando! ¡Ahora no estás conmigo! ¡Ahora estás con él! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡El soquero nos cae en el apartado! ¡Oye! ¡Darwin Lucas! ¡Eso es Daniel! ¡Ya está borracho! ¡Eborracha, claro! ¡Esa es tu pieza! ¡Pensé que todo le desvuelta! ¡Eso es Daniel Lucas! ¡Estamos los tres! ¡Con los capitales! ¡Nicén capital! ¡Eso es el último! ¡Darwin Lucas! ¡Darwin Lucas! ¡No me salgas arriba! ¡No me salgas arriba! ¡No me salgas arriba! ¡No está! ¡No me salgas arriba! ¡Eso es! ¡La parte de Alex! ¡Para el próximo año nuevamente! ¡Prométanos siempre de sentir! ¡Imagínate que estás en chica! ¡Arriba! ¡No me salgas arriba! ¡No me salgas arriba! ¡Eso es el segundo! ¡Gracias! 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 ¡ technology живот futur! ¡Gracias! 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 Para los cristales, deseando que los hermanos, Pénsame, Mara, Cristina, Cristina, Chilano, Soterino, Miguelito, Miguelito. Oye, Alex, como mismo. Y Alina, un abrazo. Y Alina de Nesma, para los nuevos capitanes. Vamos a pasar, vamos a tomar para los nuevos capitanes. Oye, Verónica, de este, a Línguez, de parte de todos los fans. Y de parte de Alex, el mismo, y de Nesma, un abrazo. ¡Verdad, Verónica! ¡Ahora! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Pin, pin, chandres! ¡Para ti, para ti, para todo el Perú! ¡Otra vez cantamos! ¡Esa piradita, esa piradita! ¡Esa piradita! ¡Este amor que me está matando! ¡Arriba la familia de Alex! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer con este amor! ¡Socino, carra! ¡Voy a amar y una maldísima, tenemos la vida! ¡Mustán, Flá 파, Cristóbal, almas! ¡Arriba la mano! ¡El barrio machonero! ¡El barrio machonero! ¡Arriba, arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Besos! ¡Salud! ¡Ringua y Wanda! ¡Vámonos a todos los supercellers! ¡Vaya! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Vame este amor! ¡Vamos! ¡Pirotécnica! ¡Soledad! Pero qué bonito se mueve, mordido, Cisarena. Oye, mami. Ay, amor. Oye, mami, mordido, 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 mordido. Y la de por aquí, que hoy ya no se ve. Porque no te veo, pa' estar con mis años. No me desanir, porque es un limón. Oye, Alex, un mismo. Salud, compadre, salud. Bailando, gozando, pasando. Cuando sube, 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 sube. Arriba la mano. Arriba la mano. Una bandecita. Una bandecita y otra bandecita mamacita. Se escude, se escude, se escude. Ale, ale, ale. Como es el cielo, porque no te piensas. Noche, noche, hasta extraña noche. Tiene el cuerpo, alegracito. Noche, noche, hasta más de la noche. Una acción. Tiene el mando de fuego, porque no te piensas. Noche, noche, pasas para la noche. Tiene el cuerpo, alegracito. Noche, noche, hasta más de la noche. ¡Ajá! 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 ¡Satúnenos! ¡Satúnenos! ¡Así! ¡Así! ¡Gafadilla de este! ¡Satando, saltando, saltando, saltando! ¡Satúnenos un poco! ¡Una bellecita, una bellecita! ¡Una bellecita, otra bellecita! ¡Van a ser tomados, una chévere! ¡Más chévere! ¡Más chévere! ¡Reco y huelga! ¡Eso! ¡Tengo a soltero! ¿Por qué no les comienzas? ¡Noche a noche! ¡Vas es la noche noche! ¡Garga el cuerpo! ¡Halga el destino! ¡Noche a noche! ¡Van a ser tomados, una bellecita! ¡Replicó! ¡Tengo a soltero! ¡Ojé en la escalita! ¡Noche a noche! ¡Halga el destino! ¡Garga el cuerpo! ¡Halga el destino! ¡Noche a noche! ¡Van a ser tomados, una bellecita! ¡Me quiero saber dónde van a buscar! ¡Sorteadas de estantes amantes amores! Arriba las baterías, arriba las baterías, arriba De este, de este, de este Vamos a ver, vamos a ver En los cantitos, los cantitos Así les gusta a las mujeres ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Jugadora! ¡Por siempre chéveres! ¡Por siempre chéveres! ¡Por siempre chéveres! ¡Ahí está su cariño! ¡Se preparan ya con el aniversario! ¡Mabelito Castillo! ¡El estilo nunca cambia! ¡Pasarán los años! ¡Irá avanzando la edad, pero el estilo nunca cambia! ¡Mabelito Castillo! ¡Sí! ¡Mabelito Castillo! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡No se baila tan Rosario! ¡Ahí está con seis cerdas! ¡Una, dos! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Mie gracias! ¡Bua esta noche! ¡Serrío! Esta herida me llevo dentro de mi sección Suplita, suplita, suplita ¿Qué es mi niño? ¿Qué soy yo? ¿Qué cosa hice? ¿Cómo se? Por un mal de línguas Que es la palabra de su versión Y el amor de tu piel Es querido corazón Se me dejó la ilusión De mi vida y el amor de tu piel ¡Vale, vale! ¿Qué es mi niño? ¿Qué es mi niño? Es querido corazón Se me dejó la ilusión Como pijano contra él ¡Braso! ¡Oye, pasé, linda! ¡No, no, no! Dentro de mi sección ¡Para Francisca! ¡Ve para! ¡Pero es mi niño! ¡Sí, señor! ¡Vamos a seguir! Por un mal de línguas Que es la palabra de su versión ¡Vamos a seguir! 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 Por un mal de línguas Que es la palabra de su versión ¡Vamos a seguir! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay Dios mío! ¡Qué señor! ¡Cantamos! ¡Para sentir por un marido que me ha pagado con una acción! ¡Solidarias! ¡Y ya me ha ido después de curar este vivido corazón! ¡Se me puede dar la ilusión! ¡Tengo mirada otra vez! ¡Aquí mami! ¡Y ya nadie lo puede curar este vivido corazón! ¡Se me puede dar la ilusión! ¡Tengo mirada otra vez! ¡Eso! ¡Eso, amigo, matate mi amor! ¡Pudas mentiras que te quiero! ¡Se me es hermoso y tengo que margen! ¡Para olvidar una diversión! ¡Eso! ¡Eso, amigo, matate mi amor! ¡Pudas mentiras que te quiero! ¡Se me encerra sin todo el mundo! ¡Aquí mami! ¡Para olvidar! ¡Pensamos ahora! ¡Aquí mami! ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!